Felices, felices aquellos Los de puro corazón Los que en cada mañana Te sonríen con pasión Y te dicen mirándote con gozo Tenga usted un día hermoso Más amable, más dichoso Felices los de limpio virar Que no saben de envidias Los de nunca condenar Los que nunca te cargan de tristeza Ni te enrostran tu pobreza Que conocen tu belleza Felices los que nunca descansan En la lucha por la paz Una paz verdadera De justicia y libertad Los que entregan su vida sin medida Por un mundo sin heridas Sean felices cada vida Felices los que buscan verdad Los que luchan por dar a cada hombre dignidad Los que al miedo salvaje dan derrota Dan su sangre gota a gota Y en la tierra son semilla que brota Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que saben que el barro se ha pegado a nuestros pies Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Que en tu alma siempre habita Algún sueño que se agita Felices los que saben sufrir junto a tu lado en el dolor Y te dan una mano que te aprieta con calor Los que nunca se ríen de tu llanto Porque solo un nuevo canto es su alegría Y su encanto Felices los de gran corazón Que comparten la vida regalando un nuevo don Y te dan de su pan Y te dan de beber Y a su mesa te sientan Y te llaman hermano Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Y te dan de su pan Y te dan de beber Y a su mesa te sientan Y te llaman hermano Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Felices los que dicen hermano con obreza y sin doblez Gracias por ver el video